Bueno, desafortunadamente en México se podrían hablar de muchas luchas de los pueblos originarios que pareciera que tenemos un mestizaje en el sentido de una mezcla horizontal de culturas, pero no hay tal, ¿no? Siempre hay una cultura que aplasta a otras y siempre es la imagen de alguien creando, diría Silvio Rodríguez, si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despiertan amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror, no? Y esa es historia de nuestros pueblos, pero yo me voy a desviar de la lucha de los pueblos originarios porque hoy es una fecha muy importante y el sábado pasado fue otra fecha muy importante. El sábado pasado se cumplió un año de una masacre de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico. Todavía no está esclarecido porque ya saben, el gobierno da unas versiones, dice ya superenlo. Son 43 muchachos, tal vez tenían algo que ver con el crimen organizado, ¿no? Pero son de una escuela rural en donde se forma a los muchachos, no solamente para que den la educación, digamos las materias a los niños, sino para que ayuden a volver a sembrar como se sembraba, ahora se llama orgánico, ecológico, antes era siembra nomás, ¿no? Para que puedan hacer las organizaciones sociales en poblaciones de tamaño manejable y todas estas cosas que los gobiernos ven como un terrorismo casi, ¿no? Entonces, bueno, estos 43 muchachos, decimos más de 43, porque ahorita reconocidos por el gobierno, hay 26 mil desaparecidos en los últimos 15 años, ¿no? Ocho años. 26 mil desaparecidos son más de lo que está contabilizado durante Pinochet. O en Argentina, en las dictaduras, ¿no? Y hay tantos en las fosas clandestinas que, bueno, buscando a los 43 estudiantes, empezaron a encontrar una cantidad de fosas que parece que el estado de Guerrero está más poblado bajo tierra que en la superficie, ¿no? Estos 43 representan a cada uno de los que han desaparecido por cualquier motivo, ¿no? Bueno, pero la fecha que se conmemora hoy, esto fue el sábado pasado, primer año y sin esclarecer. Pero hoy se cumplen, si no me fallan las cuentas, 47 años de la masacre de Tlatelolco, que fue también un movimiento estudiantil, y de pronto el gobierno decidió, tanto el presidente, que era Gustavo Díaz Ordaz, como su secretario de Gobernación, que es el vicepresidente para nosotros, decidieron parar con una represión brutal, con un fuego cruzado, entre guardias blancas vestidas de civil y los francotiradores militares que estaban en la plaza, para parar este movimiento estudiantil, porque estaban a punto de empezar las Olimpiadas México 68, y había que darle una cara bonita al turismo mundial, y decir, en México no pasa nada. Seguimos igual ahorita, en México nunca pasa nada. Y entonces le voy a prestar, le voy a pedir prestar su guitarra a la compañera, porque además históricamente, ya veo que no nada más eres tú ahorita, y nada más conmigo. Históricamente creo que los chilenos nos han hecho llorar a los mexicanos. No ha sido mi intención. De una forma mucho más bella, que como nos hacemos llorar nosotros mismos. Para los estudiantes de B68. Con mi verso improvisado, yo les digo derechito, que hay que pegar hoy un grito, por todos los que han faltado, y los que han masacrado, los señores elegantes, quisiera que fuera de antes, la historia en la tierra mía, pero lo que sí, hoy día, también matan estudiantes. Para que nunca se olviden, las gloriosas olimpiadas, las gloriosas olimpiadas, mando matar el gobierno, cuatrocientos camaradas. ¡Ay, plaza de Tlatelolco! ¡Cómo me duelen tus balas! ¡Cuatrocientas esperanzas, a traición arrebatadas! ¡Cuatrocientas esperanzas! ¡Cuatrocientas esperanzas! ¡Cuatrocientas esperanzas! Y la solidaridad, que está entre los dos países, viene, sania, cicatrices, con la muestra de amistad, y yo agradezco, en verdad, a los espíritus vivos, compositores furtivos que acarician nuestra espalda y que ponen de guirnalda a todos esos cautivos. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda. La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendan velitas porque está con los caídos. No acallarán su conciencia con plegarias o con trinos. Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, con qué has pensado lavarla. Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Para que nunca se olviden de la tierra mexicana. Mando matar el gobierno 400 camaradas. 400 esperanzas más 43 con traición arrebatadas. Bien. Gracias. Gracias.